Código de Hamaraabi. Anónimo. 1. Si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato, pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado. 2. Si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al Divino Río y echarse al Divino Río y, si el Divino Río se lo lleva, al acusador le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si el Divino Río lo declara puro y sigue sano y salvo, quien le acusó de magia será ejecutado. El que se echó al Divino Río se quedará con el patrimonio de su acusador. 3. Si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado. 4. Si acude a atestiguar en un proceso sobre cebada o dinero, pagará la multa de ese proceso. 5. Si un juez instruye un caso, dicta. 6. Sentencia y extiende veredicto sellado, pero luego modifica su sentencia, al juez le probarán que ha cambiado la sentencia y la suma de la sentencia la tendrá que pagar 12 veces. Además, en pública asamblea, le echarán de su sede judicial de modo irrevocable y nunca más podrá volver a sentarse con jueces en un proceso. 7. Si un hombre roba algo propiedad del dios o del palacio será ejecutado y el que haya aceptado de sus manos lo robado será ejecutado también. 8. Si un hombre compra o recibe en depósito plata u oro o un esclavo o esclava o un buey, o una oveja, o un asno, o lo que sea, de manos de un hijo de un hombre o del esclavo de un hombre sin testigos ni contrato, ese hombre es un ladrón, será ejecutado. 9. Si un hombre roba un buey o una oveja, o un asno, o un cerdo, o una barca, sean del dios o del palacio, lo devolverá treinta veces, si son de un individuo común, lo devolverá diez veces. Si el ladrón no tiene con qué devolver, será ejecutado. 10. Si un hombre que ha perdido una cosa suya haya lo perdido en manos de otro hombre, y el hombre en cuyas manos se haya lo perdido declara. Un vendedor me lo vendió, lo compré ante testigos, y si el dueño de lo perdido declara, voy a presentar testigos que conocen la cosa perdida por mí, y si el comprador presenta al vendedor que se la vendió y a los testigos ante los que compró y el dueño de lo perdido presenta también a los testigos que conocían lo perdido por él, los jueces examinarán sus declaraciones, además, tanto los testigos ante los que se compró como los testigos que conocían lo perdido declararán lo que saben ante el Dios. Si según ello, el ladrón es el vendedor, que se ha ejecutado. El dueño de lo perdido recuperará lo perdido. El comprador recuperará el dinero que pagó del patrimonio del vendedor. 11. Si el comprador no presenta al vendedor que se lo vendió ni a los testigos ante los que compró, mientras que el dueño de lo perdido presenta a los testigos que conocen lo perdido, el ladrón es el comprador, que se ha ejecutado. El dueño de lo perdido recuperará lo que perdió. 12. Si el dueño de lo perdido no presenta testigos que reconozcan lo perdido, es un embaucador, ha extendido rumores calumniosos, que se ha ejecutado. 13. Si al vendedor le llega su última hora, el comprador se resarcirá con cinco veces lo que reclamaba en el caso. 14. Si ese hombre no tiene entonces los testigos a mano, los jueces fijarán un plazo de hasta seis meses. Si no presenta a sus testigos en seis meses, ese hombre es un embaucador, que cargue con toda la multa del juicio. 15. Si un hombre rapta un hijo menor de edad de otro hombre, será ejecutado. 16. Si un hombre deja que un esclavo del palacio o una esclava del palacio o un esclavo de un individuo común o una esclava de un individuo común salgan por la puerta principal de la ciudad, será ejecutado si permite su fuga. 17. Si un hombre oculta en su casa un esclavo o una esclava escapados del palacio o incluso de un individuo común y cuando los pregonan no lo saca, ese dueño de casa será ejecutado. 18. Si un hombre captura en el campo a un esclavo o esclava fugitivos y los lleva a su amo, el amo le dará dos ciclos de plata. 19. Si el esclavo no quiere dar el nombre de su dueño, lo llevará al palacio, allí se estudiará su caso y luego lo llevarán a su dueño. 20. Si retiene a ese esclavo en su casa y luego el esclavo es hallado en su poder, ese hombre será ejecutado. 21. Si el esclavo huye también del poder de su captar, que éste, a petición del dueño del esclavo, lo jure públicamente por la vida del Dios y no tendrá castigo. 22. Si un hombre abre un boquete en una casa, lo ejecutarán y lo dejarán colgado frente al boquete. 23. Si a un hombre saqueador lo detienen, ese hombre será ejecutado. 24. Si el saqueador no es contenido, el hombre saqueado declarará públicamente lo que haya perdido ante el Dios, la ciudad y el prefecto en cuyo territorio y jurisdicción ocurriese el saqueo le repondrán lo perdido. 25. Si ha habido alguna víctima mortal, la ciudad y el prefecto pagarán una mina de plata a sus parientes. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. 26. Si en la casa de un hombre hay un incendio y algún hombre que había venido a apagarlo desea algún objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, ese hombre será quemado en ese mismo fuego. 27. Si un soldado deleva a un militar que recibe orden de ir a una campaña del rey, no va, o contrata a un mercenario para que vaya en su lugar, ese soldado o ese militar será ejecutado, el que lo denuncie se quedará con su patrimonio. 28. Caso que un soldado o un militar haya caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey, y su campo o su huerta se hayan confiado en su ausencia a otro y ese haya ido cumpliendo con sus cargas fiscales, si consigue volver y regresar a su ciudad, le devolverán su campo y su huerta, y él cumplirá con sus cargas fiscales. 29. Caso que un soldado o un militar haya caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey, si su hijo puede cumplir con sus cargas fiscales, que su campo y su huerta se los den a él, y él cumplirá con las cargas fiscales de su padre. 30. Si su hijo fuera pequeño e incapaz de cumplir con las obligaciones fiscales, le entregarán una tercera parte del campo y de la huerta a su madre, de modo que su madre lo críe. 31. Si un soldado o un militar deja las cargas fiscales por su campo, su huerta y su casa y se ausenta, y otro, en lugar suyo, se queda con su campo, su huerta y su casa y cumple con sus cargas fiscales durante tres años, si aquel vuelve y reclama su campo, su huerta y su casa, que no se los den, el que cargó y cumplió con sus cargas fiscales, ese seguirá. 32. Si se ausenta solo por un año y luego vuelve, le darán su campo, su huerta y su casa, y él seguirá con sus cargas fiscales. 33. Si a un soldado o a un militar que ha caído cautivo estando de servicio en una fuerza del rey lo rescata un mercader y logra que vuelva a su ciudad, si su patrimonio mueble dan para su rescate, que se lo pague, si su patrimonio no da para su rescate, que sea rescatado por el templo del dios de la ciudad, si el templo del dios de la ciudad no tiene para su rescate, que lo rescate el palacio. Ni su campo, ni su huerta, ni su casa podrán ser dados para el rescate. 34. Si un oficial o un suboficial recluta desertores o admite y alista mercenarios como sustitutos de reclutas, ese oficial o suboficial será ejecutado. 35. Si un oficial o un suboficial se queda con cosas de un soldado, estafa a un soldado, alquila a un soldado, entrega al soldado en un proceso a un poderoso o se queda las recompensas que el rey otorga al soldado, ese oficial o suboficial será ejecutado. 36. Si un hombre compra a un soldado el ganado mayor o menor que haya dado el rey al soldado, perderá el dinero que pague. 37. El campo o la huerta o la casa de un soldado o de un militar o de un colono no puede venderse. 38. Si un hombre compra el campo, la huerta o la casa de un soldado, de un militar o de un colono, que la tablilla sea rota y que pierda su dinero, el campo, la huerta o la casa volverán a su dueño. 39. Un soldado o un militar o un colono no podrá escriturar parte alguna de su campo, su huerta o su casa en favor de su esposa y de su hija, ni darlos para saldar una deuda. 40. Solo el campo o la huerta o la casa que uno posea por haberlo comprado podrá escorarlo. En favor de su esposa y de su hija, o darlo para saldar una deuda. 41. Una sacerdotisa nadítum o un mercadero quien quiera sujeto a otro tipo de carga fiscal podrá vender su campo, su huerta y su casa, el comprador cumplirá con las cargas fiscales por el campo, la huerta y la casa que haya comprado. 42. Si un hombre le cambia el campo, la huerta o la casa a un soldado o a un militar o a un colono y le paga un traspaso, que el soldado o el militar o el colono vuelva a hacerse cargo de su campo, de su huerta o de su casa, además, se quedará con lo que haya entregado de traspaso. 43. Si un hombre arrienda un campo para explotarlo, pero luego no produce cebada en el campo, que le prueben que no lo cultiva bien y él le dará al dueño tanta cebada como produzca su vecino. 44. Si no explota el campo y lo deja yermo, le dará al dueño tanta cebada como produzca su vecino, y el campo que dejó yermo se lo devolverá, desfondado y rastrillado, a su dueño. 45. Si un hombre arrienda un yermo por tres años para roturarlo y luego se cruza de brazos y no lo rotura, que el cuarto año desfonde el campo, lo cabe, lo rastrille y se lo devuelva al dueño del campo, además, le abonará diez curéis de cebada por cada ver. 46. Si un hombre arrienda su campo a un arrendatario y recibe la renta de su campo, si el divino Hadad devasta el campo o se lo lleva una riada, los perjuicios serán sólo del arrendatario. 47. Si no hubiese recibido aún la renta de su campo tanto si arrendó el campo a medias o a tercias, la cebada que haya quedado en el campo se la repartirán el arrendatario y el dueño del campo según la proporción pactada. 48. Si el arrendatario, al no ver compensado su trabajo el año anterior, declara querer seguir cultivándolo, que el dueño del campo no objete, su arrendatario seguirá cultivando y luego, al cosechar, que se quede con la cebada según contrato. 49. Si un hombre contrae una deuda y el divino Hadad devasta su campo o se lo lleva una riada, o, por falta de agua, no se produce cebada en el campo, en ese año no le devolverá cebada a su acreedor, que moje su tablilla y no pague el interés. De ese año. Tablilla mojada, se deshace el barro, como el superíndice 3 papel mojado superíndice 2. El contrato desaparece. 50. Si un hombre toma dinero prestado de un mercader y le entrega al mercader un campo listo para el cultivo de cebada o de sésamo y le dice, cultiva el campo, cosechalo y quédate con la cebada o el sésamo que se críen, si luego un arrendatario cría en el campo cebada o sésamo, que, al cosechar, sea el dueño del campo quien se quede con la cebada o sésamo que se críen, pero la cebada debida por el dinero que haya tomado del mercader, con su interés, más una indemnización por los gastos de cultivo, se los entregará al mercader. 51. Si entrega un campo sembrado de cebada o un campo sembrado de sésamo, será el dueño del campo quien se quede con la cebada o el sésamo nacidos en el campo, y luego le devolverá al mercader el dinero y su interés. 52. Si no tiene dinero para devolver, le dará al mercader cebada o sésamo, a precio de mercado, por el dinero y sus intereses que él tomó prestado del mercader, según la ley del rey. 53. Si el arrendatario no cría en el campo ni cebada ni sésamo, que no se modifique el contrato. 54. Si un hombre descuida reforzar el dique de su campo y no refuerza su dique y, por ello, se abre una brecha en la margen y deja que el agua se lleve el mantillo, el hombre en cuyo dique se ha abierto la brecha compensará por la cebada que haya echado a perder. 55. Si no puede compensar la cebada, que lo vendan a él y sus bienes, y que, después, los que tenían las tierras cuya cebada se llevó el agua, se lo repartan. 56. Si un hombre abre su acequia para regar y luego se descuida y deja que el agua se lleve el campo de un vecino, pagará una indemnización en cebada según la cosecha de su vecino. 57. Si un hombre suelta el agua de modo que deja que el agua se lleve el trabajo del campo de su vecino, pagará una indemnización de 10 curéis de cebada por cada ver. 58. Si un pastor, al tratar de las hierbas para pasto de ovejas, no se pone de acuerdo con el dueño de un campo y sin consentimiento del dueño. Del campo apacienta las ovejas en el campo, que el dueño del campo coseche su campo, el pastor que apacentó las ovejas en el campo le pagará, además, 20 curéis de cebada por cada ver. 59. Si una vez que las ovejas hayan subido de las tierras de cultivo y se hayan instalado ya cerca de puerta principal de la ciudad las cubas del abrevadero comunal, el pastor lleva las ovejas a las tierras de cultivo y las apacienta en un campo, el pastor se hará cargo del campo en el que apacentó y, al llegar la siega, pagará una indemnización al dueño del campo de 60 curéis de cebada por cada ver. Fin de temporada de pasto en tierras bajas. Los rebaños no han de estar allí. 60. Si un hombre sin permiso del dueño de una huerta corta un árbol en la huerta de un hombre, le pagará 12 mina de plata. 61. Si un hombre confía un campo a un hortelano para que plante una huerta y el hortelano la planta, que él la cultive 4 años, y el quinto año, que se la repartan en partes iguales, el dueño de la huerta elegirá primero la parte que quiera quedarse. 62. Si el hortelano no termina de plantar la huerta y deja una zona yerma, que incluya la zona yerma en la parte que le toca. 63. Si no plantase una huerta en el campo confiado y si se trata de un campo labrado, que pague al dueño del campo, como indemnización por la producción del campo durante los años en que estuvo abandonado, lo que haya cosechado su vecino, además, tendrá que poner el campo en condiciones y devolvérselo al dueño. 64. Si es un campo baldío, que lo ponga en condiciones de cultivo y se lo devuelva al dueño del campo, además, pagará una indemnización de 10 curéis de cebada por cada haber al año. 65. Si un hombre le confía su huerta a un hortelano para que lo polinice, el hortelano, mientras tiene la huerta, le entregará al dueño de la huerta dos partes de la producción de la huerta, y él se quedará con la tercera. Probable, polinización manual de palmeras. 66. Si el hortelano no poliniza y deja que baje la producción, el hortelano le pagará una indemnización al dueño de la huerta por la producción de la huerta según lo que obtenga su vecino. Laguna de siete columnas raspadas por los elamitas para grabar una nueva dedicación que quedó sin hacer. Se suple por otras copias del texto. 67. Si un hombre toma dinero prestado de un mercader y su mercader se lo reclama pero no hay con qué devolverlo, y ya le ha entregado la huerta polinizada al mercader diciéndole, quédate los dátiles que se han criado en la huerta a cambio de tu dinero, que ese mercader no dé su conformidad, el dueño de la huerta será quien se quede con los dátiles y, luego, le pagará el dinero y su interés al mercader a tenor de su tablilla contrato, los dátiles sobrantes producidos en la huerta, que se los quede el dueño de la huerta. 68. Si un hombre va a hacerse una casa, y su vecino. 69. Si, que no le pida precio por ello, si entrega cebada, dinero o un objeto propio por una casa sujeta a carga fiscal que pertenece al patrimonio de su vecino y que él quiere comprar, perderá todo lo que haya dado, que la casa vuelva a su dueño. Si esa casa no está sujeta a carga fiscal, que la compre, podrá pagarla con cebada, dinero o un objeto propio. 67. Si un hombre trabaja un campo baldío de su vecino sin el consentimiento de su vecino, en la casa su vecino. Si un hombre le dice al dueño de una casa en mal estado, repara el derrumbe que de tu muro, que pueden pasar a esta parte desde tu casa, o si le dice al dueño de un campo baldío, trabaja tu campo baldío, que pueden abrir una brecha en mi casa desde tu campo baldío, y presenta testigos, si un ladrón entra utilizando el derrumbe, el dueño de la casa en mal estado resarcirá todo lo que desapareció al pasar por el muro, si un ladrón entra pasando por el campo baldío, el dueño del campo baldío resarcirá todo lo que haya desaparecido. Pero sí, sí. Casa. 68. Si un hombre alquila una casa, y el inquilino le da de una vez el alquiler de un año al dueño, y luego el dueño de la casa exige al inquilino que salga sin que haya expirado el plazo, el dueño de la casa, por echar de su casa al inquilino sin haber expirado el plazo, perderá el dinero que le haya dado el inquilino. Si un arrendatario compra la casa de un individuo común. De la alquilera pagar para comprar la casa de individuo, que ha puesto, lo ponga, sí. Del individuo, si no llega a efectuar la compra, perderá el dinero que haya recibido y, volverá a su dueño. Si un hombre toma dinero prestado, que, al llegar la cosecha, pague su dinero y su interés, si no hay nada para dar, le dará cualquier objeto propio, o cebada, si hay, para dar. Si un mercader quiere. Por cinco ciclos de plata, no extiende en su favor una tablilla sellada al hijo de un hombre no, que lo ejecuten. Si el esclavo de un hombre, que pague trece de mina de plata, y ese esclavo, todo, sea ejecutado. Si un hombre, a otro hombre, la. Plata sí, si el hombre, que pierda, del dinero que haya dado. Si un esclavo o una esclava, que vuelvan a su dueño, si, golpea, que no vuelvan a su dueño. 69. Si un mercader presta cebada o dinero con interés, se quedará con un interés de cien silas por cada cur, si lo que presta es dinero, se quedará con un interés 16 de ciclo y seis granos por cada ciclo de plata. 70. Si un hombre que tiene una deuda no tiene el dinero para devolver, que se quede con cebada o dinero según la ley del rey, siendo su interés anual de una fanega por cada cur, si el mercader aumenta el interés por la cebada a cien silas por cur o a más de ciclo y seis granos por ciclo de plata y se queda con ello, perderá lo que haya prestado. 71. Si un mercader presta cebada o dinero con interés y luego se queda con, de la cebada o del dinero según su capital, que la cebada o el dinero, su capital y su interés, y que la tablilla contrato sea rota. 72. Si un mercader, recibe, con interés, y luego no descuenta los pagos ya cobrados en cebada o dinero, o no extiende otra tablilla, o suma el interés al capital, ese mercader devolverá por partida doble la cebada o el dinero cobrada. 73. Si un mercader hace un préstamo de cebada o dinero que genera intereses y, cuando hace el préstamo, entrega el dinero según una pesa pequeña o la cebada según un celemín pequeño, pero luego, cuando cobra, cobra el dinero según una pesa grande o la cebada según un celemín grande, perderá todo lo que haya prestado. 74. Si un mercader efectúa un préstamo de, perderá todo lo que haya prestado. Si un hombre toma prestados cebada o dinero de un mercader y luego no tiene ni cebada ni dinero para devolver, pero tiene otros objetos propios, que le entregue a su mercader lo que tenga a mano, en presencia de testigos, según lo que valga, que el mercader no se oponga, que lo acepte. 75. Será ejecutado. 76. Si un hombre le entrega dinero a otro hombre para una sociedad ganancial, que se repartan ante el Dios por partes iguales las ganancias y las pérdidas que se originen. 77. Si un mercader le entrega dinero a un agente para que venda y compre, y lo manda de gira, que el agente, durante la gira, si, en el lugar a donde fue, hace buen negocio, que se apunte el interés de todo el dinero que haya conseguido, que cuente sus días y que luego le pague a su mercader. 101. Si en el lugar a donde fue no hace ganancias, el agente entregará al mercader el doble del dinero que hubiera recibido. 102. Si el mercader le anticipa dinero para la gira a la gente y éste, en el lugar a donde fue, sufre pérdidas, devolverá al mercader sólo el capital. 103. Si, estando de gira, un enemigo le obliga a dejar cuanto lleva, que el agente lo jure por la vida del Dios, y no tendrá castigo. 104. Si un mercader da a un agente cebado, lana, aceite o cualquier mercancía para su venta, que el agente vaya apuntando el dinero que devuelve al mercader, el agente se procurará un recibo sellado por el dinero que le haya ido entregando al mercader. 105. Si un agente es descuidado y no se procura recibo sellado por el dinero que haya dado. Al mercader, el dinero que no conste en recibo sellado no se contará en el balance. 106. Si un agente recibe dinero de un mercader, pero luego se lo niega a su mercader, que ese mercader le pruebe ante el Dios y ante testigos a la gente que ya recibió el dinero, y el agente devolverá al mercader tres veces el dinero que haya recibido. 107. Si un mercader da un crédito a un agente y el agente le ha devuelto a su mercader todo lo que el mercader le había dado, pero el mercader le niega a la gente haber recibido nada de él, que ese agente se lo pruebe al mercader ante el Dios y ante testigos, y el mercader, por haberse lo negado a su agente, le devolverá seis veces a la gente todo lo que se quedó. 108. Si una tabernera no cobra cebada como precio por la cerveza y cobra en dinero según una pesa grande y rebaja el valor de cerveza en relación al valor de la cebada, que se lo prueben y la tiren al agua. 109. Si una tabernera en cuyo local suelan reunirse embusteros igual a conspiradores no agarra esos embusteros y los lleva a palacio, que esa tabernera sea ejecutada. 110. Si una sacerdotisa nadítum o una sacerdotisa ugbaptum que no reside en un convento gagu abre una taberna o entra por cerveza en una taberna, a esa mujer, que la quemen. 111. Si una tabernera da uno cántaro de cerveza a cuenta, cobrará, al llegar la cosecha, cincuenta silas de cebada. 112. Si un hombre se halla de gira y le confía a otro hombre plata, oro, pedrería o un objeto suyo y le encarga que lo transporte como mercancía, y ese hombre no entrega toda esa mercancía en el lugar al que debía llevarla, y se la queda, que el dueño de la mercancía le pruebe a ese hombre que no ha entregado toda la mercancía, y ese hombre le devolverá cinco veces al dueño de la mercancía todo lo que le había confiado. 113. Si un hombre tiene derecho a reclamarle ya a otro hombre cebada o dinero y sin permiso del dueño de la cebada se le lleva cebada del granero o de la era, que le prueben a ese hombre que se ha llevado cebada del granero o de la era sin permiso del dueño, y devolverá toda la cebada que se hubiera llevado y, además, perderá su derecho sobre lo que hubiera prestado. 114. Si un hombre no tiene aún derecho a reclamarle a otro hombre cebada o dinero, pero le embarga un rehén, pagará por cada rehén trece de mina de plata. 115. Si un hombre tiene derecho a reclamarle ya a otro hombre cebada o dinero y le embarga un rehén, y luego, al rehén, en casa del que la tomó como garantía, le llega su última hora y se muere, en este caso a lugar una reclamación judicial. 116. Si el rehén, en casa del que lo embargó, muere a golpes o por malos tratos, que el dueño del rehén se lo pruebe a su mercader, si fuera un hijo del hombre, ejecutarán a un hijo suyo, si fuera un esclavo del hombre, pagará trece de mina de plata, además, perderá sus derechos sobre todo lo que hubiera prestado. 117. Si las deudas se apoderan de un hombre y tiene que vender a su esposa, a su hijo o a su hija, o andar ofreciéndoles para que sirvan por la deuda, que trabajen tres años para la casa del que los compró o los tomó en servicio, el cuarto año serán libres. 118. Si lo que da para que sirva por las deudas es un esclavo o una esclava, que el mercader deje pasar el plazo, y luego proceda a su venta, no habrá reclamación. 119. Si las deudas se apoderan de un hombre y tiene que vender a una esclava que ya le haya dado hijos y el dueño de la esclava paga todo el dinero que le había prestado el mercader, que redima a su esclava. 120. Si un hombre quiere guardar su cebada y la guarda en casa de otro hombre y luego hay una pérdida en un silo, o el dueño de la casa abre el granero y se queda con grano, o niega haber guardado en su casa cebada alguna, que el dueño de la cebada declare públicamente su cebada ante el Dios, y el dueño de la casa pagará dos veces la cebada que había aceptado al dueño de la cebada. 121. Si un hombre guarda cebada en casa de otro hombre, pagará por año y cur de cebada cinco silas de cebada como almacenaje. 122. Si un hombre da a otro hombre en depósito plata, oro o lo que sea, que todo lo que entrega lo enseñe a testigos, que redacte un contrato y que luego haga la entrega. 123. Si efectúa la entrega sin testigos ni contrato y luego se lo niegan en el lugar en que lo entregó, en ese caso no podrá haber reclamación judicial. 124. Si un hombre da a otro hombre en custodia plata, oro o lo que sea ante testigos y luego él se lo niega, que se lo prueben a ese hombre, y pagará dos veces todo lo que niega. 125. Si un hombre da algo suyo en custodia y luego por un boquete o un derrumbe de la pared desaparece lo suyo y también bienes del dueño de la casa, que el dueño de la casa, por negligente, reemplace todo lo que había recibido en depósito y ha permitido que desaparezca, y lo restituya al propietario, luego, el dueño de la casa seguirá buscando lo que haya desaparecido, y que se lo quite a quien se lo robó. 126. Si un hombre sin que le haya desaparecido nada dice, me ha desaparecido algo, y acusa al barrio, que el barrio le pruebe públicamente. Ante el Dios que no le ha desaparecido nada, y él, todo lo que reclamaba, lo pagará dos veces y lo pagará a su barrio. 127. Si un hombre señala con el dedo a una sacerdotisa Ugbatu o a la esposa de otro hombre, y luego no lo prueba, a ese hombre que lo azoten ante los jueces, y le raparán media cabeza. 128. Si alguien toma esposa, pero no redacta un contrato sobre ella, esa mujer no es esposa. 129. Si la esposa de un hombre es sorprendida acostada con otro varón, que los aten y los tiren al agua, si el marido perdona a su esposa la vida, el rey perdonará también la vida a su súbdito. 130. Si un hombre fuerza a la esposa de otro hombre, que no había conocido varón y vivía aún en la casa de su padre, y yace con ella, y lo sorprenden, que ese hombre sea ejecutado, esa mujer no tendrá castigo. 131. Si a la esposa de un hombre la acusa su marido y no ha sido descubierta acostada con otro varón, que ella jure públicamente por la vida del Dios, y volverá a su casa. 132. Si a la esposa de un hombre, a causa de otro varón, se la señala con el dedo, ella, aunque no haya sido descubierta acostada con el otro varón, tendrá que echarse al divino río por petición de su marido. 133. Si alguien está preso y en su casa hay aún de comer, que su esposa, mientras su esposo está preso, guarde su cuerpo y no entre en casa de otro. 133. Si esa mujer no guarda su cuerpo y entra en casa de otro, que se lo prueben a esa mujer y que la tiren al agua. 134. Si alguien es hecho preso y en su casa no hay de comer, que su esposa entre en casa de otro, esta mujer no tiene culpa. 135. Si alguien está preso y en su casa no hay de corner, y su esposa, antes de que él vuelva, entra en casa de otro y alumbra hijos, y luego su marido logra volver y regresa a su ciudad, que esa mujer vuelva con su primer marido, los hijos seguirán a su padre. 136. Si un hombre abandona su ciudad y se fuga, y, tras irse, su esposa entra en casa de otro, si ese hombre vuelve y pretende retomar a su esposa, que, por haber sentido rechazo hacia su ciudad y haber huido, la esposa del fugitivo no vuelva a su marido. 137. Si un hombre quiere divorciarse de una sacerdotisa sujitum que le ha dado hijos, o de una sacerdotisa naditum que le ha dado hijos, que a esa mujer le devuelvan su dote, además le darán la mitad del campo, de la huerta y de los bienes muebles, y criará a sus hijos, desde que haya criado a sus hijos, que a ella, de todo lo que les fue entregado a sus hijos, le den una parte como a un heredero más, y que case con ella el marido que a ella le guste. 138. Si un hombre se divorcia de su esposa principal, que no le ha dado a un hijos, le dará todo el dinero de su precio de novia, y le restituirá toda la dote que trajo de casa de su padre, luego, que se divorcie de ella. 139. Si no ha habido precio de novia, le pagará una mina de plata como compensación por el repudio. 140. Si es un individuo común, le pagará 13 de mina de plata como compensación por el repudio. 141. Si la esposa de un hombre que vive en la casa del hombre planea irse y hace sisa, dilapida su casa, es desconsiderada con su marido, que se lo prueben, si su marido declara su voluntad de divorcio, que se divorcie de ella, no le dará nada para el viaje ni como compensación por repudio. Pero, si su marido no declara su voluntad de divorcio, que el marido tome a otra mujer y que la primera viva como una esclava en casa de su marido. 142. Si una mujer siente rechazo hacia su marido y declara, ya no vas a tomarme, que su caso sea decidido por el barrio y, si ella guardó su cuerpo y no hay falta alguna, y su marido suele salir y es muy desconsiderado con ella, esa mujer no es culpable, que recupere su dote y marche a casa de su padre. 143. Si no ha guardado su cuerpo, ha estado saliendo, ha dilapidado la casa y ha sido desconsiderada con su marido, a esa mujer la tirarán al agua. 144. Caso que un hombre haya tomado por esposa a una sacerdotisa nadítum y esa nadítum le haya ofrecido una esclava a su marido y ella le haya hecho tener hijos, si luego ese hombre se propone tomar por concubina, a una sujitum. Por la esterilidad de la esposa, que no se lo concedan a ese hombre, no tomará a la sujitum. 145. Caso que un hombre haya tomado por esposa a una sacerdotisa nadítum y ella no le haya alumbrado hijos, si luego se propone tomar a una gujitum, que ese hombre tome a la sujitum, que la meta en su casa, pero la sujitum no tendrá el mismo rango que la nadítum. 146. Si un hombre toma por esposa a una sacerdotisa nadítum y ella le ofrece una esclava a su marido y alumbra hijos, pero luego esa esclava se considera del mismo rango que su dueña por haber dado hijos, que su dueña no la venda, la obligará a llevar el copete y la contará como esclava. Venda. 147. Si no alumbró hijos, que su dueña la. 148. Si un hombre toma una esposa y a ella le ataca la sarna, y quiere tomar por esposa a otra, que la tome, que a su esposa con la sarna no la repudie, ella vivirá en la casa que hizo él y, mientras ella viva, él la seguirá manteniendo. 149. Si esa mujer no quiere seguir viviendo en casa de su marido, que reciba la dote que trajo de casa de su padre y se marche. 150. Si un hombre regala a su esposa un campo, una huerta o un objeto, y le extiende documento sellado, que, después de muerto su marido, no lo reclamen sus hijos, la madre dará su herencia al hijo suyo que más quiera, no tiene que dársela a otro. 151. Si la esposa de un hombre que vive en la casa del hombre, para evitar que se quede con ella un acreedor de su marido, obliga por contrato a su marido y le hace extender una tablilla, si ese hombre, antes de tomar a esa mujer, ya se había endeudado, sus acreedores no podrán hacerse con su mujer. Igualmente, si esa mujer, antes de entrar en casa de su marido, ya se había endeudado, sus acreedores no podrán quedarse con su marido. 152. Si, después de haber entrado en casa del hombre, contraen una deuda, que ambos la reembolsen al mercader. 153. Si la esposa de un hombre, a causa de otro varón, hace que maten a su marido, a esa mujer la empalarán. 154. Si un hombre yace con una hija suya, a ese hombre lo desterrarán de la ciudad. 155. Si un hombre le elige una novia a su hijo y su hijo yace con ella, y más tarde es el quien yace con ella y lo sorprenden, a ese hombre lo atarán y lo tirarán al agua. 156. Si un hombre elige una novia a su hijo, pero su hijo no ha yacido aún con ella y es el quien yace con ella, que le pague a ella doce mina de plata, y le restituirá a ella cuánto hubiese traído de casa de su padre, luego, que case ella con marido de su elección. 157. Si un hombre, después de muerto su padre, yace con su madre, que los quemen a ambos. 158. Si un hombre, después de muerto su padre, yace con su, principal, igual a madrastra, que ya había alumbrado hijos, ese hombre será expulsado de casa de su padre. 159. Si un hombre, que había mandado ya a casa de su suegro el regalo de esponsales y había dado el precio de la novia, se encapricha de otra mujer y le dice a su suegro, no tomaré a tu hija por esposa, el padre de la muchacha se quedará con todo lo que le había sido llevado ya. 160. Si un hombre manda a casa de su suegro el regalo de esponsales y da el precio de la novia y luego le dice a él el padre de la muchacha. No te daré mi hija, que calcule dos veces lo que le había sido llevado y lo devuelva. 161. Si un hombre manda a casa de su suegro el regalo de esponsales y da el precio de la novia, y luego su amigo lo calumnia, y su suegro le dice al marido, no tomarás a mi hija por esposa, que calcule dos veces lo que le había sido llevado y lo devuelva, pero que a su esposa no la tome su amigo. 162. Si un hombre toma una esposa, ella le alumbra hijos y luego a ella le llega su última hora, que el padre de ella no reclame su dote, su dote será solamente de sus hijos. 163. Si un hombre toma una esposa y luego ella no le proporciona hijos, y a esa mujer le llega su última hora, si el suegro le devuelve el precio de la novia que él había llevado a casa de su suegro, que el marido no reclame además la dote de esa mujer, su dote será solamente de casa de su padre. 164. Si el suegro no le devuelve el precio de la novia, él descontará de la dote de ella el precio de novia, y, luego, que la dote de ella se la devuelva a su padre. 165. Si un hombre le regala un campo, una huerta o una casa a su heredero predilecto y redacta un documento sellado, luego, al llegarle al padre su última hora, cuando los hermanos hagan partes, él se quedará con la donación que le había hecho el padre, y, además de todo ello, harán partes iguales de los bienes de la casa del padre. 166. Si un hombre les elige esposas a los hijos que haya tenido, pero no ha elegido a una esposa a su hijo menor, luego, al llegarle al padre su última hora, cuando los hermanos hagan partes, de los bienes de la casa del padre asignen a su hermano menor, que no ha tomado a una esposa, además de su parte, dinero para el precio de novia, y, de este modo, le dejarán tomar una esposa. 167. Si un hombre torna una esposa y ella le alumbra hijos, y luego, a esa mujer, le llega su última hora, y, después de muerta ella, él toma otra esposa y ella le alumbra hijos, que más tarde, al llegarle al padre su última hora, los hijos no hagan partes según las madres, se quedarán con las dotes de sus respectivas madres y, luego, harán partes iguales de los bienes de la casa del padre. 168. Si un hombre se propone desheredar a su hijo y les dice a los jueces, desheredo a mi hijo, que los jueces decidan sobre su caso, y si el hijo no ha cargado con una falta lo suficientemente grave como para arrancarlo de su posición de heredero. 299, el padre no lo arrancará de su condición de heredero. 169. Si ha cargado con una falta respecto a su padre lo bastante grave para arrancarlo de su posición de heredero, que, la primera vez, no se lo echen en cara. Si se carga con una falta grave por segunda vez, su padre yo privará de su condición de heredero. 170. Caso que la esposa principal de un hombre le haya alumbrado hijos, y su esclava también le haya alumbrado hijos, si el padre, en vida, les declara a los hijos que le haya alumbrado la esclava, solo hijos míos, y los considera en todo iguales a los hijos de la mujer principal, que los hijos de la mujer principal y los hijos de la esclava, cuando al padre le haya llegado su última hora, hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre, el heredero preferido, hijo de la esposa principal, escogerá una parte y se la quedará. 101. Ahora bien, si el padre, en vida, no les declara a los hijos que le haya alumbrado la esclava, sois hijos míos, que, cuando al padre le haya llegado su última hora, los hijos de la esclava no hagan partes iguales de los bienes de la casa del padre con los hijos de la esposa principal, se efectuará la puesta en libertad de la esclava y de sus hijos, los hijos de la esposa principal no les exigirán a los hijos de la esclava su vuelta a la esclavitud. 171. B. La esposa principal se quedará con su dote y con el peculio que su marido le haya dado y escrito en una tablilla, y vivirá en la casa del marido, mientras viva, que lo disfrute, que no lo venda, lo que deje a su muerte es solo de sus hijos. 172. Si su marido no le da un peculio, que se le restituya toda su dote, y ella, de los bienes de la casa de su marido, se quedará con una parte como un heredero más. Si sus hijos, para echarla de casa, la maltratan, que los jueces decidan sobre su caso e impongan una pena a los hijos, esa mujer no se irá de casa de su marido. Si esa mujer quiere marcharse, que el peculio que le había dado su marido lo deje a sus hijos, ella se quedará con la dote de casa de su padre, y que luego se case con un marido de su elección. 173. Si esa mujer, en su nueva familia, alumbra hijos a su segundo marido, una vez muerta esa mujer, los hijos del primer marido se repartirán su dote con los del segundo. 174. Si a su segundo marido no le alumbra hijos, se quedarán su dote los hijos de su primer marido. 175. Si un esclavo del palacio o un esclavo de individuo común toma por esposa a una hija de señor y ella, alumbra hijos, el dueño del esclavo no reclamará como esclavos a los hijos de la hija de señor. 177. Si un esclavo del palacio o un esclavo de individuo común toma por esposa a una hija de señor y ella, al tomarla él, entra con la dote de casa de su padre en la casa del esclavo del palacio o del esclavo del individuo, y luego, tras cohabitar, fundar un hogar y adquiridos bienes, le llega su última hora al esclavo del palacio o al esclavo del individuo, que la hija de señor conserve su dote. Ahora bien, que hagan dos partes de todo lo que su marido y ella habían ido adquiriendo desde que cohabitaron, y el dueño del esclavo se quedará con una mitad y la hija de señor se quedará con la otra mitad, para sus hijos. 176. Si una hija de señor no tiene dote, que hagan dos partes de todo lo que su marido y ella misma hayan ido adquiriendo desde que cohabitaron, y el dueño del esclavo se quedará con una mitad y la hija de señor se quedará con la otra mitad, para sus hijos. 177. Si una viuda, con hijos pequeños, quiere entrar como esposa en casa de otro, que no entre sin permiso de los jueces. Cuando entre, que los jueces valoren el patrimonio dejado por su marido y que el patrimonio del primer marido lo den en custodia al marido nuevo y a la mujer, y que se escriba una tablilla, tendrán que cuidar del patrimonio, y criar a los pequeños, y no venderán objeto alguno, el comprador que compre algo perteneciente a los hijos de la viuda perderá su dinero, la propiedad volverá a su dueña. 178. Caso que una sacerdotisa ugbatu. O una sacerdotisa naditum o una yeródula secretum cuyo padre le haya dado una dote, le haya redactado una tablilla, si en la tablilla que le redacta no le autoriza por escrito a dar su dote donde a ella le plazca y no le deja actuar según su gusto, cuando al padre le haya llegado su última hora, sus hermanos se quedarán con su campo y su huerta y, de acuerdo con el valor de su parte, le darán comida, aceite y vestido y así satisfarán sus deseos. Si sus hermanos no le dan comida, aceite y vestido de acuerdo con el valor de su parte y no le satisfacen sus deseos, que ella entregue su campo y su huerta al arrendatario que le plazca y que su arrendatario la vaya sustentando, que ella, mientras viva, goce del usufructo del campo, de la huerta y de todo lo que le diera su padre, pero que no lo venda ni nombre heredero a otro, su herencia es sólo de sus hermanos. 179 Caso que una sacerdotisa Ugbatu o una sacerdotisa Naditum o una yeródula secretum cuyo padre le haya dado dote, le haya redactado un documento sellado, si en la tablilla le autoriza por escrito a entregar su dote donde le plazca y le permite obrar según prefiera, cuando al padre le llegue su última hora, que entregue su herencia donde le plazca, sus hermanos no le pondrán pleito. 180 Si un padre no da dote a una hija suya sacerdotisa Naditum, sacerdotisa Cayatum o yeródula secretum, ella, cuando al padre le haya llegado su última hora, recibirá una parte de los bienes de la casa del padre como un heredero más y, mientras viva, gozará de su usufructo, pero su legado es sólo de sus hermanos. 181 Si un padre consagra a una hija al dios como sacerdotisa Naditum, yeródula cadistum o yeródula culmasitum y no le da dote, ella, al llegarle al padre su última hora, recibirá como parte el tercio de su herencia de los bienes de la casa del padre y, mientras viva, gozará de su usufructo, pero su legado es sólo de sus hermanos. 182 Si un padre no da dote a una hija suya sacerdotisa Naditum del divino Marduk de Babilonia, ni le redacta documento sellado, ella, al llegarle al padre su última hora, recibirá como parte el tercio de su herencia, y no estará sujeta a carga fiscal. Un Anaditum de Marduk puede entregar su legado donde le parezca. 183 Si un padre da una dote a una hija suya sacerdotisa Sugitum, se la da a un marido y le redacta documento sellado, ella, al llegarle al padre su última hora, no recibirá parte alguna de los bienes de la casa del padre. 184 Si un hombre no da dote a una hija suya sacerdotisa Sugitum ni se la da a un marido, sus hermanos, cuando al padre le haya llegado su última hora, le entregarán una dote según el valor del patrimonio, y, a ella, le darán un marido. 185 Si un hombre se lleva a un recién nacido para adoptarlo y lo cría, ese niño no podrá ser reclamado. 186 Si un hombre se lleva a un pequeño para adoptarlo, y una vez que se lo ha llevado él no cesa de buscar a su padre y a su madre, que el niño vuelva a casa de su padre. 187 Ni un hijo adoptivo de cortesano Girsicú que sirve en palacio ni un hijo de Geródula Secretum podrán ser reclamados. 188 Si un maestro artesano se lleva a un hijo ajeno para criarlo y le enseña su oficio, no podrá ser reclamado. 189 Si no le enseña a su oficio, ese niño podrá volver a casa de su padre. 190 Si un hombre se lleva a un niño para adoptarlo y lo cría, pero no lo trata como a hijo, ese niño podrá volver a casa de su padre. 191 Si un hombre con un pequeño al que se había llevado para adoptarlo y criarlo funda su propia familia y luego tiene hijos y se propone echar al niño, que ese hijo no se vaya de vacío, el padre que lo crió le dará, de sus bienes muebles, la tercera parte de herencia suya y que se marche, no le entregará nada de campo, ni de huerta, ni de casa. 192 Si el hijo adoptivo de un cortesano Girsicú o el hijo de una Geródula Secretum le dice al padre que lo ha criado o la madre que lo ha criado, tú no eres mi padre, tú no eres mi madre, que le corten a lengua. 193 Si el hijo adoptivo de un cortesano Girsicú o el hijo de una Geródula Secretum averigua la casa de su padre natural y desdeña al padre que lo ha criado o a la madre que lo ha criado y se marcha a casa de su padre, que le saquen un ojo. 194 Si un hombre confía su hijo a una nodriza y ese hijo muere mientras lo cuida la nodriza, si la nodriza, sin saberlo el padre ni la madre, se procura otro niño y se lo prueban, por haberse procurado otro niño sin saberlo el padre y la madre, que le corten un pecho. 195 Si un hijo golpea a su padre, que le corten la mano. 196 Si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto. 197 Si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso. 198 Si deja tuerto a un individuo común o le rompe un hueso a un individuo común, pagará una mina de plata. 199 Si deja tuerto al esclavo de un hombre o le rompe un hueso al esclavo de un hombre pagará la mitad de su valor. 200 Si un hombre le arranca un diente a otro hombre de igual rango, que le arranquen un diente. 201 Si le arranca el diente a un individuo común, pagará trece tercio de mina de plata. 202 Si un hombre golpea en la mejilla a otro hombre mayor que él, le darán en público sesenta azotes de vergajo de buey. 203 Si un hijo de hombre golpea en la mejilla a otro hijo de hombre como él, pagará una mina de plata. 204 Si un individuo común golpea en la mejilla a un individuo común, pagará diez ciclos de plata. 205 Si el esclavo de un hombre golpea en la mejilla al hijo de un hombre, que le corten una oreja. 206 Si un hombre golpea a otro hombre durante una discusión acalorada y le produce una herida, que ese hombre jure, le he golpeado sin intención de hacer ese daño, y pagará el médico. 207 Si muere debido a sus golpes, que yurre lo mismo, y, si el muerto es un hijo de hombre pagará doce mina de plata. 208 Si es el hijo de un individuo común pagará trece de mina de plata. 209 Si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida del fruto de sus entrañas. Aborto, pagará diez ciclos de plata por el fruto de sus entrañas. Hija. 210 Si esa mujer muere, que maten a su. 211 Si es a la hija de un individuo común. A quien le causa a golpes la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará cinco ciclos de plata. 212 Si esa mujer muere, pagará doce mina de plata. 213 Si golpea a la esclava de un hombre y le provoca la pérdida del fruto de sus entrañas, pagará dos ciclos de plata. 214 Si esa esclava muere, pagará trece de mina de plata. 215 Si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le salva la vida al hombre, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y le salva un ojo al hombre, percibirá diez ciclos de plata. 216 Si es el hijo de un individuo común, percibirá cinco ciclos de plata. 217 Si es esclavo de un hombre, percibirá dos ciclos de plata. 218 Si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y deja tuerto al hombre, que le corten la mano. 219 Si un médico hace incisión profunda al esclavo de un individuo común y le provoca la muerte, restituirá esclavo por esclavo. 220 Si le abre la sien con bisturí de bronce y lo deja tuerto, pagará en plata la mitad de su valor. 221 Si un médico compone un hueso roto a un hombre o le cura un tendón enfermo, el paciente pagará al médico cinco ciclos de plata. 222 Si es el hijo de un individuo común, pagará tres ciclos de plata. 223 Si es el esclavo de un hombre, el dueño del esclavo pagará al médico dos ciclos de plata. 224 Si un veterinario hace incisión profunda en un bueyo en un asno y le salva la vida, el dueño del bueyo del asno le dará al médico 16 de ciclo de plata al médico como paga. 225 Si hace incisión profunda en un bueyo un asno y le causa la muerte, pagará al dueño del bueyo del asno 14 de su valor. 226 Si un barbero, sin consentimiento del dueño de un esclavo, afeita el copete a un esclavo que no sea suyo, que corten la mano del barbero. 227 Si un hombre hace que un barbero le afeite el copete a un esclavo que no es suyo, que ejecuten a ese hombre y lo cuelguen a la puerta de su casa, que el barbero jure, lo he afeitado sin saberlo, y no tendrá castigo. 228 Si un albañil hace una casa a un hombre y la termina, le dará, por cada sar construido, dos ciclos de plata de honorario. 229 Si un albañil hace una casa a un hombre y no consolida bien su obra y la casa que acaba de hacer se derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado. 230 Si muere un hijo del dueño de la casa, que ejecuten a un hijo de ese albañil. 231 Si muere un esclavo del dueño de la casa, le darán al dueño de la casa esclavo por esclavo. 232 Si destruye bienes de la propiedad, que restituya todo lo destruido y, por no haber consolidado bien la casa que hizo y haberse derrumbado, que a su costa rehaga la casa derrumbada. 233 Si un albañil hace una casa a un hombre y no hace su trabajo según el proyecto y una pared se comba, ese albañil consolidará bien esa pared con su dinero. 234 Si un barquero calafatea un barco de 60 cureís a un hombre, éste le pagará dos ciclos de plata de honorarios. 235 Si un barquero calafatea un barco a un hombre y no deja su trabajo bien terminado y, en ese mismo año, el barco escora o sufre daño, el barquero desarmará ese barco y lo reforzará a su costa, y, luego, le dará el barco ya reforzado al dueño del barco. 236 Si un hombre deja en alquiler su barco a un barquero y el barquero es descuidado y hunde el barco o lo deja inservible, el barquero restituirá un barco al dueño del barco. 237 Si un hombre contrata un barquero y un barco, y lo carga de cebada, lana, aceite, dátiles o la carga que sea, y ese marinero es descuidado y, hunde el barco o deja que se pierda su contenido, el barquero restituirá el barco que ha hundido y todo el contenido que ha dejado perder. 238 Si un barquero hunde el barco de un hombre y luego consigue reflotarlo, pagará la mitad de su valor en plata. 239 Si un hombre contrata un barquero, le pagará seis curéis de cebada por año. 240 Si el barco de un patrón de barco de remos aborda el barco de un patrón de barco de vela y lo hunde, que el fletador del barco hundido declare públicamente ante el Dios todo lo que haya perdido, y el patrón del barco a remo que haya hundido al barco de vela le restituirá su barco y todo lo perdido. 241 Si un hombre embarga un buey como garantía, pagará trece de mina de plata. 242 a 243 Si un hombre alquila un buey por un año, entregará a su dueño, en pago por un buey trasero, cuatro curéis de cebada, y, en pago por un buey delantero, tres curéis de cebada. 244 Si un hombre alquila un buey o un asno y, en descampado, lo mata un león, el riesgo será sólo de su dueño. 245 Si un hombre alquila un buey y lo mata por descuido o a golpes, le restituirá buey por buey al dueño del buey. 246 Si un hombre alquila un buey y le rompe una pata o le corta el tendón de la nuca, dará buey por buey al dueño del buey. 247 Si un hombre alquila un buey y lo deja tuerto, le pagará la mitad de su valor en plata al dueño del buey. 248 Si un hombre alquila un buey y le rompe un cuerno, le corta la cola o le rasga la lomera, pagará quince de su valor en plata. 249 Si un hombre alquila un buey y el Dios lo golpea y se muere, que el hombre que haya alquilado el buey jure públicamente por la vida del Dios, y no tendrá castigo. 250 Si un buey, al ir por una calle, da un cornada a un hombre y lo mata, no alugar una reclamación judicial. 251 Si el buey de un hombre suele dar cornada si su barrio ya le ha hecho saber que da cornada si él ni le recorta los cuernos ni controla su buey, si luego ese buey da una cornada a un hijo de hombre y lo mata, pagará doce mina de plata. 252 Si es el esclavo de un hombre, pagará trece de mina de plata. 253 Caso que un hombre haya contratado a otro hombre para que guarde un campo, y le confía cereal, le encarga el cuidado de las reses y el deber de cultivar el terreno, si ese hombre sustrae simiente o forraje y lo hallan en su poder, que le corten la mano. 254 Si se queda con el cereal y debilita las reses, restituirá dos veces la cebada que haya recibido. 255 Si alquila las reses del hombre o sustrae la simiente y no produce nada en el campo, que a ese hombre se lo prueben y, al llegar la cosecha, calculará una indemnización de 60 cureis por cada ver. 256 Si no puede pagar la indemnización, que lo arrastren con la yunta por ese mismo campo. 257 Si un hombre contrata a un agricultor, le pagará 8 cureis de cebada al año. 258 Si un hombre contrata a un bollero, le pagará 6 cureis de cebada al año. 259 Si un hombre roba en el campo un arado pesado de siembra, pagará 5 ciclos de plata al dueño del arado. 260 Si lo que roba es un arado de reja o una grada, le pagará 3 ciclos de plata. 261 Si un hombre contrata a un ganadero para que lleve a pastar reses u ovejas, le pagarán 8 cureis de cebada al año. 262 Si un hombre confía. Un buey o una oveja a un ganadero. 263 Si el ganadero pastor deja que se pierdan el buey o la oveja que le han sido confiados, restituirá buey por buey y oveja por oveja a su dueño. 264 Si un pastor, a quien le fueron confiadas reses u ovejas para que las apacentara, por haber cobrado ya su salario por anticipado, que mermen las ovejas o que disminuyan las crías, dará, empero, crías y productos según lo contratado. 265 Si un pastor, a quien le fueron confiadas reses u ovejas para que las apacentara, comete fraude y cambia las marcas del ganado y lo vende, y se lo prueban, lo que hubiese robado, reses u ovejas, lo restituirá 10 veces a su dueño. 266 Si en un corral, hay un toque de Dios o un león mata reses, el pastor jurará públicamente su inocencia ante el Dios, y, las pérdidas del corral, será el dueño del corral quien las afrontarle en lugar suyo. 267 Si el pastor es negligente y permite que haya infección de modorra en el corral, será el pastor quien compense todas las pérdidas por la modorra, en reses u ovejas, que haya provocado, y se las pagará a su dueño. 268 Si un hombre alquila un buey para pisar mies, el alquiler será dos celemines de cebada. 269 Si alquila un asno para pisar mies, el alquiler será un celemín de cebada. 270 Si alquila un carnero para pisar mies, el alquiler será uno sila de cebada. 271 Si un hombre contrata bueyes, una carreta y su carretero, pagará al día tres fanegas de cebada. 272 Si un hombre contrata sólo una carreta, pagará al día cuatro celemines de cebada. 273 Si un hombre contrata un peón, le pagará, desde comienzo de año hasta el quinto mes, seis granos de plata al día, desde el sexto mes hasta fin de año, le pagará cinco granos de plata al día. 274 Si un hombre contrata a un maestro artesano, le pagará al día, honorario de un. 5 granos de plata, honorario de un tejedor, 5 granos de plata, honorario de un hilandero, granos de plata, honorario de un tallista de sellos, granos de plata, honorario de un arquero, granos de plata, honorario de un herrero, t. granos de plata, honorario de un carpintero, 4, granos de plata, honorario de un guarnicionero. Granos de plata, honorario de un esterero. Granos de plata, honorario de un albañil, granos de plata. 275 Si un hombre alquila un barco, su alquiler, al día, será tres granos de plata. 276 Si alquila un barco a remo, pagará por alquiler 212 granos de plata al día. 277 Si un hombre alquila una barcaza de 60 curéis de arqueo, pagará, al día, por alquiler, 16 de ciclo de plata. 278 Si un hombre compra un esclavo o una esclava y, antes de que haya pasado un mes, le da un solo ataque de epilepsia, que lo devuelva al que se lo vendió, y el comprador recuperará el dinero pagado. 279 Si un hombre compra un esclavo o una esclava y le hacen reclamación, será el vendedor quien afronte la reclamación. 280 Caso que un hombre, en país extranjero, haya comprado el esclavo o la esclava de otro, y luego, a la vuelta, al viajar por su país, el antiguo dueño del esclavo o de la esclava reconozca a su esclavo o a su esclava, si ese esclavo o esa esclava son nativos del país, quedarán en libertad sin indemnización alguna. 281 Si son nativos de otro país, que el comprador declare públicamente ante el Dios el dinero que hubiera pagado, y el dueño del esclavo o de la esclava le pagará al mercader el dinero que hubiera pagado y, así, redimirá a su esclavo o a su esclava. 282 Si un esclavo dice a su amo, tú no eres mi amo, que el amo pruebe que sí es su esclavo y luego le corte la oreja. Epílogo Estas son las sentencias de equidad que estableció Jaamara Abi, rey potente, y que le hizo aceptar al país como conducta segura y dirección correcta. Yo soy Jaamara Abi, el rey perfecto. Respecto a los, cabezas negras, que me regaló en Lili cuyo pastoreo me confió Marduk, no fui nada negligente, no me crucé de brazos. Les fui buscando lugares tranquilos, resolví las dificultades más duras, les hice salir la luz. Con el arma poderosa que me habían prestado el divino Zababa y la divina Ishtar, con la agudeza que me destinó el divino Ea, con la fuerza que me donó el divino Marduk, aniquilé a los enemigos arriba y abajo, extinguí la resistencia, y volví placentera la vida del país. Asenté a la gente aglomerada en regadíos, y no dejé pasar a nadie que los pudiera inquietar. Los grandes dioses me llamaron, yo soy el único pastor salvífico, de recto callado, mi buena sombra se extiende por mi capital, llevé en mi regazo a la gente de Sumer y Akkad, ampróspero por la virtud mía, los he conducido en paz, los he resguardado con mi perspicacia. Para que el fuerte no oprima al débil, para garantizar los derechos del huérfano y la viuda, en Babilonia, la capital cuya cabeza exaltaron a Núm y el divino Enlil, en el Esagil, el templo cuyos cimientos son tan sólidos como los cielos y la tierra, para decretar el derecho del país, para dictar las sentencias del país, para garantizar los derechos del oprimido, e inscrito mis eximias palabras en la estela mía, y las he alzado delante de mi estatua de rey de la equidad. Yo soy el rey que sobresale de entre los reyes. Mis palabras son exquisitas, mi potencia no tiene igual. Que, por orden de Chamás, el gran juez de cielos y tierra, brille mi equidad en el país, que, por la palabra de Marduk, mi señor, mis signos y designios no tengan que enfrentarse a quien las aniquile, que, en el Esagil, que tanto amo, sea mi nombre pronunciado con gratitud por siempre. Que el oprimido a quien llevan a juicio pueda acudir ante mi estatua de rey de la equidad, que lea y relea mi estela inscrita y oiga mis exquisitas palabras, que mi estela le aclare el caso, él mismo comprenda su sentencia, y su corazón respire diciendo, Jaamaraabi el señor que se manifiesta como padre carnal de la gente ha vibrado ante las palabras del divino Marduk, su señor, y ha hecho realidad los deseos de victoria de Marduk arriba y abajo, ha regocijado el corazón de Marduk, su señor, y convertido el bienestar en el destino sempiterno de la gente, e impuesto su derecho en el país. Que risaid todo esto, y que me bendiga de todo corazón ante él. Divino Marduk, mi señor, y la divina Zarpanitum, mi dueña, que el genio, la virtud, los dioses del acceso al Esagil y la fábrica enladrillada del Esagil, encomienden mi fama diariamente ante el divino Marduk, mi señor, y la divina Zarpanitum, mi dueña. Que, en días venideros en cualquier tiempo, el rey que surja en el país guarde las palabras de equidad que he grabado en mi estela, que no falsee la legislación que le he dado al país, ni las sentencias que he dictado al país, que no aniquile mis signos y designios. Si ese hombre tiene inteligencia y es capaz de poner orden en su país, que atienda a las palabras que he grabado en mi estela, y que, el camino, la conducta, la legislación que he dado al país, las sentencias que he dictado para el país, se los enseñe esta estela, y que dirija bien a sus, cabezas negras, que les dé una ley y que decida sobre ellos, que erradique de su país al malvado y al inicuo y procure el bienestar de su gente. Imprecaciones. Yo soy Jaamara Abi, el rey de la equidad, a quien el divino Chamas otorgó la verdad, mis palabras son exquisitas, mis obras no tienen igual, sólo para un necio son algo vacío, para el perspicaz, están destinadas a la gloria. Si ese hombre atiende a las palabras que he grabado en mi estela, no desecha la ley, no da sentido torcido a mis palabras ni altera mis signos y designios, que, a ese hombre, igual que a mí, el rey de la equidad, el divino Chamas le alargue el cetro y que pastoree a su gente en la equidad. Pero si ese hombre no atiende a las palabras que he grabado en mi estela, desprecia mis maldiciones y no se arredra ante las maldiciones de los dioses, y abole la ley que yo he dado, da un sentido torcido a mis palabras, altera mis signos y designios, borra mi nombre inscrito y luego graba el suyo, por estas maldiciones, instiga a otro a que lo haga, a ese hombre, sea rey, señor, gobernador u otro sujeto, a ese hombre, llámese como se llame, que el gran Anum, el padre de los dioses, el que me llamó a mi reinado, le quite la gloria de la realeza, que quiebre su cetro y que maldiga su destino. Que el divino Enlil, el señor, el fijador de destinos, cuyas órdenes son inmutables, el magnificador de mi realeza, le extienda por doquier revueltas invencibles, un desespero que le lleve a su ruina en su misma sede, que le dé por destino un reinado penoso, escasos días, años de hambruna, tinieblas sin amanecer, muerte de la mirada, que decrete, con su solemne boca, la ruina de su capital, la dispersión de su gente, el cambio de dinastía, la extinción de su nombre y su memoria en el país. Que la divina Enlil, la gran madre, cuyas órdenes. Tanto pesan en el Ecur, la patrona celosa por mejorar mi fama, agrave su caso en la sala del juicio y la condena que preside el divino Enlil, que ponga en boca del divino Enlil, el rey, la destrucción de su país, la pérdida de su gente y la expiración de su aliento como si fuera agua. Que el divino Ea, el príncipe magno, cuyos designios son Prahavadans, el más agudo de los dioses, el que más sabe de todo, el encargado de prolongar los días de mi vida, le prive del juicio y el discernimiento y lo suma en la confusión, que ciegue sus ríos desde los manantiales y que en sus tierras no deje crecer la cebada, vida de su gente. Que el divino Chamás, el juez supremo de cielos y tierra, que yergue a los seres vivos, el Señor, la confianza mía, derribe su realeza, no atienda sus derechos, extraviee su senda, haga resbalar los pies de sus tropas, que le tenga preparado, en los presagios que le pida, el augurio infausto de la erradicación de los cimientos de su realeza y la ruina de su país, que la palabra nefasta del divino Chamás lo tome desprevenido, que, arriba, lo arranque de entre los vivos y, abajo, atormente a su alma de sed de agua en el averno. Que el divino Sin, Señor de los cielos, Dios creador mío, cuya plaga es la más patente de todas las de los dioses, le quite la corona y el trono de su realeza, que le imponga una pena severa, su mayor castigo que no desaparezca de su cuerpo, de modo que termine los días, los meses, los años de su reinado entre lamentos y lágrimas, que le descubra que hay un rival para su reinado y le destine una vida parecida a la muerte. Que el divino Hadad, Señor de la abundancia, Jefe de canales de cielos y tierras, mi auxiliador, le prive de lluvia de los cielos y del caudal de la fuente, que aniquile a su país con miseria y bruna, que aturda a truenos su capital y convierta a su país en ruina del diluvio universal. Que el divino Zababa, el gran luchador, hijo primogénito de Lecour, que avanza a mi derecha, le quiebre el arma en el campo de batalla, que le convierta el día en noche y haga que su contendiente se plante encima de él. Que la divina Ishtar, Señora de la guerra y la batalla, la que desnuda mi espada, virtud protectora mía, amante de mi reinado, maldiga e irada, con rabia inmensa, su realeza, que convierta su fortuna en desgracia, que le quiebre el arma en la guerra y en el campo de batalla, que le tenga dispuestos desorden y revolución, que prostre a sus guerreros y abrebe la tierra con su sangre, que deje pilas de cadáveres de sus tropas en campo abierto, que a su ejército no le permita lograr cuartel, y en cuanto a él, que lo entregue sin condiciones a manos de su enemigo y lo lleve encadenado a un país enemigo suyo. Que el divino Nergal, el más fuerte de los dioses, irresistible en la batalla, el que me asegura el triunfo, con su enorme poder que me asugente como un incendio desatado en el cañaveral y, con su arma poderosa, lo haga azotar y desmenuce sus miembros como de figurilla de barro. Que la divina Nintu, princesa excelsa de los países, madre, creadora mía, le quite al heredero y no deje ni su nombre, que en el seno de su gente no se genere simiente humana. Que la divina Ninkarrac, hija de Anum, que intercede por mi bien en el Ekur, haga salir en sus miembros viriles grave enfermedad, un mal demoníaco, un bubón doloroso que no se aplaque, cuya naturaleza ignore el médico, que no pueda calmar con vendajes y que, como el mordisco de la muerte, no se lo pueda arrancar, para que, hasta que se le extinga la vida, no cese de llorar por su virilidad. Que los grandes dioses de cielos y tierra, que los divinos Anunnaku todos, que el genio del templo, que el templo de ladrillo de Levabbar lo maldigan con maldición nefasta a él, a su semilla, a su país, a sus tropas, a su gente y a su ejército. Que, con estas maldiciones, el divino Enlil lo maldiga en virtud de sentencia inalterable y que le alcancen de inmediato. Dioses y templos. Adab, lugar al Sedeniur, culto a la diosa Nimajo y Bismaya. Adad Iskur, dios del clima y la tormenta, culto en Karkara. Anuman, dios del cielo, padre de los dioses Uruk. Anunnaku, el panteón, los dioses. Haya, diosa de la luz, esposa de Chamasiar. Dagán, dios del cereal Eufrates medio. Damgal Nunna, esposa de Ea Enki. Malgum. Dilbad, al S de Borsia dios Uras. Duranki, lazo de cielo y tierra, mote de Nippur. Ea Enki, el viviente, dios del saber y la magia, rey del abismo inferior de agua dulce. E superíndice 1 Abzu, casa del abismo subterráneo, templo de Ea en Eridu. Uruk. E superíndice 1 Anna, casa del cielo, templo de Istaren. E Babbar, casa blanca, templo de Chamas. Ensiar y Larsa. Egal Mag, palacio espléndido, templo de Istaren y Sin. X Nugal, casa rebosante de luz, templo de Sinenur. Ekur, casa de la montaña, templo de Enlil en Niur. E Mag, casa espléndida, templo de Nin Mag en Adab. Emes Lam, casa del guerrero infernal, templos de Nergal Kiuta, Mascan Sapir y Era Kiuta. Emes Mes, templo de Istaren Nínive. Eme te superíndice 1 Urshag, casa digna del héroe, templo de Zababa en Kisi. En Innu, casa de los 50 pájaros blancos del abismo, templo de Ningirsu Jirsu. Enki igual a Ea. Enlil, o Eseñor Aire superíndice 1, dios de la atmósfera, hijo de Anu, esposo de Ninlil, jefe de los dioses Niur. Era, dios de la peste y la guerra Kiuta. Es Agil, casa de la Alta Cima, templo de Marduk en Babilonia. Es superíndice 1 Udgalgal, casa de las tempestades, templo de Adad en Carcara. Es superíndice 1 Ulmas, templo de Istaren Akkad. Eside, casa de la justicia, templo de Tutu en Borsia. Urshag Kalamma, montaña mundial, templo de Istaren Kisi. Ide, río divino cuando juzga por Ordalía. Ijigu, conjunto de los dioses mayores. Inanna igual a Istar. Iskur igual a Adad. Istar igual a Inanna, diosa de la guerra y del amor, planeta Venus. Mamá, un nombre de la gran diosa madre. Marduk, dios de Babilonia, sucesor de Enlil. Nana igual a Sin. Nergal, dios ímfero. Ninazu, dios sanador e ímfero. Ninkarrak, diosa médica, hija de Anu. Ninlil, o es señor aire superíndice 1, esposa de Enlil. Nintu, un nombre de la gran diosa madre. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.